¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock Majesty. El día de hoy vamos a hablar del nuevo disco de Limp Bizkit, el sucesor a Gold Cobra, que ya acaba de cumplir 10 años. ¡Qué loco! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y de acuerdo al guitarrista Wes Borland, ya todo está listo, ya se está cocinando, excepto que faltan las voces de Fred Durst, que al parecer tiene una actitud muy perfeccionista y todavía no ha terminado sus partes. De hecho, Wes Borland habló un poquito de esto en el podcast de Johnny Christ, el bajista de Avenged Sevenfold, que se llama Drinks with Johnny, por si lo quieren checar, y ahí reveló que la banda ha intentado 7 veces terminar lo que sería su sexto disco de estudio, que todavía tentativamente tiene el título de Stampede of the Disco Elephants, pero no han logrado terminar el disco ya que una y otra vez Fred Durst borra sus voces ya que se siente insatisfecho con la visión para el disco. Y Wes Borland dijo en el podcast que han estado trabajando y trabajando y trabajando en material, pero Fred constantemente se siente insatisfecho con la visión de sus voces de hasta dónde van a ir. Entonces lo que ellos han hecho es que han soltado sencillos, como lo hicieron en 2013, que soltaron el sencillo de Ready to Go, el de Are you ready to go? Are you ready to go? No estaba tan mal, ese estaba pegajoso, pero me da mucha curiosidad ya el material completo. Y también después sacaron otro sencillo llamado Endless Slaughter. Ese no me acuerdo ahorita, a ratillo lo voy a tener que escuchar. Y lo interesante es que Borland dicen que ya tienen aproximadamente 35 canciones grabadas instrumentales. Y ya le ha hecho voces una y otra vez en todas esas canciones y siempre las acaba borrando. Como que hace las voces y no le gusta y las borra. Entonces él cree que ya está finalmente en el punto en el cual va a agarrar una serie de canciones, les va a agregar voces, digamos las canciones con las que se siente más cómodo, las va a terminar y al fin van a terminar el disco. Pero bueno, dedos cruzados, ojalá y si pasa. También otra cosa que se mencionó durante el podcast es que le preguntaron si le gustaría dar un estimado de cuándo va a salir el sexto disco de estudio de Limp Bizkit. Ahora Borland dijo que realmente no le gusta para nada dar una fecha y comprometerse eso. Obviamente también por lo que está pasando con Fred Durst. Pero sí dijo que estas canciones contienen lo mejor que le ha hecho como músico. Eso está muy interesante, vamos a ver qué tal cuando ya salga el disco y vea la luz del día. Y también mencionó Borland que pues a final de cuentas él no está a cargo de las voces de Fred Durst, ¿no? Él ya hizo sus partes, quizás regresa a regla una con otra cosilla, pero pues dice en el podcast que es pinche Fred Durst, ¿no? Pasó de ser adorado por todos a ser una de las personas más odiadas del mundo, se separaron como banda y él cree que en estas canciones pues él está tratando de encontrar su lugar, ¿no? Y que él es muy talentoso y que él lo ama mucho como su hermano. Pero a final de cuentas si él no está listo, pues no está listo. Y algo que se me hace bien interesante que menciona Wes Borland en este podcast es la diferencia entre ellos dos como miembros, ¿no? Como Wes Borland, como a él sí le encanta quizás hasta forzar las cosas para que salgan, como decir, ya estoy aquí, venga, échalo. Y que le gusta cometer errores y hasta avergonzarse un poco y decir, quizás no debe haber hecho eso, pero que salga a la luz del día, ¿no? Que la gente escuche ese material y a él no le importa. Y es muy interesante pues el otro polo puesto que es Fred Durst, es que es muy perfeccionista y como que hace quizás sus demos de las voces y si no le gusta lo borra todo y vuelve a empezar. Y él no quiere sacar algo que no está 100% satisfecho con eso. Y Wes Borland dijo que lo que sí es que le encanta la dirección en la que está yendo la música, los riffs y todo, y hasta las voces. Porque ya escuchó unos demos y dice que sí le está gustando mucho, que suena muy bien y que no tiene duda alguna de que cuando ya Fred Durst se ponga frente al micrófono, ejecute sus tomas finales de que van a quedar de lujo. Entonces, pues al parecer no tendremos Limp Bizkit pronto, ya que aunque esté terminada la música, pues todavía faltan las voces. Pero si no puedes esperar para tener tu dosis de Limp Bizkit, lo que sí es que acaban de anunciar un montón de shows en Estados Unidos y también dos en Inglaterra para el próximo verano. Y lo que sí me hizo bien chido es que Limp Bizkit no se llevó una típica banda ya popular, sino que se llevó una banda emergente en la escena del metal, que es Spirit Box, que por cierto, si no la han escuchado, denle una escuchada. Es muy interesante su giro que le están dando al metal moderno, un poquito este toque medio gent o metalcore, pero a la vez con la voz de Courtney LaPlante, que le da un toque muy interesante a su música. Y a mí siempre me da muchísimo gusto cuando una banda ya establecida decide llevarse con ellos una banda emergente y darles ese espacio para que mucho más gente la conozca. Y de hecho, con esto en mente, espero ver cada vez más carteles de bandas grandes de metal ya establecidas con bandas nuevas abridoras de calidad, ya que eso hace mucha falta en la escena de metal, darle espacio a las nuevas generaciones que cargan la antorcha del rock y el metal. Y bueno, con esto nos despedimos. Ojalá hayan disfrutado mucho de este video. Les vamos a dejar la lista de los shows que va a tener Limp Bizkit por Estados Unidos e Inglaterra por si se animan a darse una vuelta a estos shows este próximo verano. También, como siempre, dejen su comentario de si están emocionados por el próximo material de Limp Bizkit, por si les gustó o no les gustó el video. Suscríbanse al canal que estaremos sacando contenido de forma regular de lo más actual en la música. Y nos vemos en el próximo video de Rock Majesty.